Música ¿Qué tal amigos de Vámonos de Travel? Pues nos encontramos a punto de vivir una de las experiencias que pocos han vivido. Vamos a viajar en un submarino aquí en Cozumel. Vamos a ver qué tal está esta actividad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Vámonos de Travel en Instagram, en Facebook, obviamente aquí en YouTube. Síganos, compartan, denle like. Y saben que estamos para compartirles aventuras y experiencias. Acompáñanos a ver cómo nos va en esta travesía. Vámonos de Travel con Kaira Verónica, con Johnny Raito. Música ¿Estás listo para sumergirte en las profundidades del mar y conocer los secretos que ahí te esperan? Pues te invitamos a conocer el submarino Atlantis 12, el único en su clase en México. Ubicado en la isla de Cozumel, la cual está llena de cultura milenaria y paisajes tropicales que cautivarán incluso al viajero más experimentado. Pero el secreto de su magia se encuentra bajo sus brillantes aguas de color turquesa. Puedes echarle un vistazo haciendo snorkel, pero para experimentar realmente la riqueza de las profundidades, necesitas sumergirte a fondo. Música El Atlantis Cozumel se estableció el 28 de junio de 1999 y como dato curioso, solo el 1% de la población mundial se ha subido a un submarino. Esta experiencia única inicia con un recorrido escénico a lo largo de la costa de Cozumel, a bordo de la embarcación Ana, que llevará a los invitados al submarino para luego sumergirse a una profundidad de al menos 30 metros. Esta aventura te mostrará un escenario natural espectacular de la recife de Chancanap, una de las estructuras vivientes más grandes del planeta y que alberga a peces, langostas, mantarrayas, tiburones y tortugas, que se pueden admirar dependiendo de la temporada. Música El Atlantis Cozumel es una caída vertical de 600 metros que delimita la isla. El submarino Atlantis 12 es impulsado por aproximadamente 264 baterías, lo cual ayuda a minimizar la huella ecológica y su cabina de pasajeros cuenta con aire acondicionado y mantiene la misma presión atmosférica que en la superficie. Música Con más de 26 claraboyas y una gran ventana frontal situada en la proa del submarino, todos disfrutarán de las más impresionantes vistas del arrecife de Chancanap, el segundo más grande del mundo. Tendrás la oportunidad de visitar un misterioso barco hundido, el Felipe Xicoténcatl, a más de 20 metros de profundidad, mientras un miembro de la tripulación te acompaña con una entretenida narración. Esta actividad es ideal para toda la familia, los más pequeños son los que disfrutarán a lo grande de esta aventura. Música Sé parte de una de las aventuras imperdibles de la isla de Cozumel, en la que podrás explorar las profundidades del mar y de conocer la flora y fauna marina. Si quieres saber más información, puedes consultar sus redes sociales, ahí te darán costos y horarios en los que sale el submarino. Música Amigos de Vámonos de Travel, pues es así como finalizamos una travesía más aquí en Cozumel, espero que les haya gustado esta aventura en el submarino, no olviden seguirnos en Facebook, YouTube, Instagram, síganos como Vámonos de Travel, compartan este video, suscríbanse, denle like, síganos en todas nuestras plataformas, ya se la saben. Cuídense y hasta luego. Música 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 Música